¡Suscríbete al canal! 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 por el PRI. Bueno, las mujeres siguen ¡Ah! 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 ¡Seguimos! Seguimos levantando la mano. Hoy fue el tema, ¿no? Las mujeres seguimos levantando la mano. ¡Sí, chicos! ¡Excelente! ¡Estamos viendo! Bueno, amigos de Cancún Channel, síganos en todas nuestras transmisiones para que se mantenga informado de lo que acontece día a día en estas elecciones 20 de junio. Verónica Núñez. Claudia Espinosa. Y bueno, por ahí vimos a más de un ratito. No dejen de vernos. Gracias, comparte y da like para que siga llegando más personas. ¿Las mujeres empoderadas están ya? ¡Claro! Y ahí seguimos. ¡Qué bueno! Siempre vamos a dar de qué hablar. ¡Qué hablar!